Ni exigirle a las víctimas o a la sociedad en general un compromiso o que exprese su necesidad anticipadamente. Puede ser acertada. La tesis es un marco en las reglas de la democracia. Lo que sí, probablemente, no sea acompañada por extemporánea. ¿Estás entendiendo de mí? ¿Estás entendiendo de mí? No, no, no. No estamos de acuerdo. ¿Estás bien? Sigue, sigue. El tema de las víctimas, acompañar a las víctimas, considerarse víctima, hacer, aumentar, confiar el monumento del reclamo de un pueblo es la clave del proceso crítico al cual tiene que entrar la sociedad para que las fuerzas políticas que son los elegidos por el pueblo desarrollen los instrumentos para resolverlo. ¿Qué hay después? Es la pregunta que me hizo. Después de acompañar a las víctimas, hay otra fase, sí. La fase es comprender que somos todos víctimas de esa misma tragedia. Que han matado, han torturado, han desaparecido, un compatriota, un hermano. Pero sobre todas las cosas, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la democracia, en definitiva. Esa es la etapa que sigue. Gracias. Me lo está planteando Agustín porque evidentemente lo considera necesario que yo lo aclare Yo realmente con mucho honor y orgullo hoy le vuelvo a dar la mano a los jefes militares de mi patria y he sido acompañado por uno de ellos al centro clandestino en donde mataron, torturaron, asesinaron a mis padres y pudimos conversar con un alto oficial respecto a lo que había pasado en ese lugar y me había pasado y le habían pasado a mis padres en ese lugar por eso nosotros nos empezamos a reencontrar con los argentinos pero con memoria de la injusticia no nos reconciliamos en base ni al perdón ni en base a la necesidad de resolver un problema por otras vías que no sean las de esas banderas de lucha por eso yo les cuento esto porque yo dentro de la organización que milite dentro de la Secretaría de Derechos Humanos, dentro de todos lados soy el que está planteando de que hoy somos los que tenemos que ir una sociedad, las víctimas, después de haber logrado memoria de la injusticia en nuestra patria tenemos que ir y entrar nosotros a los cuarteles tenemos que ir nosotros a ayudar a que las nuevas generaciones no carguen ya con el prejuicio porque ya hubo un juicio justo, fueron condenados y las sucesivas generaciones de militares en Argentina no tienen por qué hoy ser denostados como lo están siendo y está sucediendo es responsabilidad nuestra hoy poder acercarnos, cruzar y atravesar esas barreras esas barreras del miedo a los uniformes, esa barrera del miedo a quienes tienen una responsabilidad distinta así que el reencuentro es algo que surge, surge necesariamente y surge como algo que es propio de la condición humana y de eso estoy casi seguro muchas gracias muchas gracias muchas gracias a Martín solo quería hacer alguna reflexión antes de terminar y despedirnos en el sentido de que hablando del dolor en España, en España lo que se ha hecho es aislar el dolor el dolor ni ha sido socializado, ni ha sido aceptado ni a nivel oficial, ni particular en la sociedad española las víctimas las víctimas tienen su dolor y se las ha dejado ahí que lo tengan aún cuesta todavía reconocer como víctimas a las víctimas del franquismo la categorización que hablabas de las víctimas tuvo un ejemplo muy claro cuando estábamos hablando de la Ateneo de Madrid, de la plataforma de la Comisión de la Verdad y yo dije que ojalá que las víctimas del terrorismo en España asumieran como víctimas también a las víctimas del franquismo y la respuesta que la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo dio de forma inmediata fue decir no echemos cuenta a Garzón que ya sabemos todos como piensa y hablemos de cosas serias para las víctimas algo así al final una Asociación de Víctimas el Terrorismo de ETA en Andalucía y también en Cataluña dijo nosotros aceptamos las víctimas del franquismo como víctimas y las víctimas y las víctimas del atentado de 11M también se pronunciaron en ese sentido pero claro aquí hay que hacer otra subdivisión las víctimas o determinadas asociaciones de víctimas del Terrorismo de ETA consideran algunas víctimas de los atentados del 11M como de inferior categoría hasta el punto de haber desarrollado una negación y una parte de la sociedad española cuestionado esa categoría de víctimas durante más de siete o casi siete años o más casi diez años desde 2004 hasta 2014 que se han empezado a ver los primeros atisbos de disculpa de que durante diez años ha estado manipulado a la opinión pública desde determinados foros medios y calendas entonces en España lo que se ha hecho con las víctimas del franquismo es primero no se las considera efectos oficiales como víctimas de una tragedia ni siquiera como víctimas y se ha aislado el dolor la reconciliación yo creo que tiene que ser siempre un resultado una consecuencia que no puede establecerse por decreto que no puede establecerse por ley que no puede imponerse y esto me traía a colación el hecho de que en España no ha habido reconciliación ha habido aceptación de una situación ha habido aceptación bueno estamos como estamos pero nunca se ha impuesto esa reflexión y cuando estuvo aquí el relator de Naciones Unidas para la verdad justicia y reparación a final de enero y primer de febrero de este año en la reunión que tuve con él estuvimos hablando de muchas cosas y me contó una anécdota que me dijo que no contar y yo no voy a contar porque nadie se va a enterar fuera de aquí que la he contado me dijo no la cuentes con Tassar cuando te dicen algo así como no la cuentes cuando Tassar sabes que se va a contar buen dato y me dijo que al llegar aquí el canciller lo que se conoce en Latinoamérica como canciller aquí sería el ministro de asuntos exteriores le había recibido y en una cena le había dicho bueno habrá visto que finalmente hemos autorizado que venga porque había cierta reticencia dice pero en España no necesitábamos que viniera un relator sobre verdad, justicia y reparación porque en España estamos todos reconciliados bueno el relator se quedó a la expectativa dice mire como será que en mi familia hay miembros de esa familia que en el sistema anterior no calificó el sistema el sistema anterior resultaron favorecidos y otros en el sistema actual como diciendo fíjese estoy de ministro de asuntos exteriores dice ¿sabe por qué estamos reconciliados? el relator le dijo ¿por qué? dice ¿por qué no hablamos de esto? es tremendo es tremendo si el trandeamiento que a estas alturas de 2014 tenemos es de que la reconciliación en España es que existe porque no hablamos de esto pues desde luego apaga y vamos ¿no? es muy triste es tal el defecto de formación que en memoria en verdad en justicia tenemos de lo que ha acontecido durante 40 años es tal la losa que 40 años de dictadura pesan sobre nuestros huesos que es muy difícil de asumir y de empezar a abrir los poros para que nos penetre lo que son las experiencias traumáticas pero también de restitución de reconstrucción de memoria esa verdad esa justicia esas ideas que nos comparten desde otros países aquí se ha llegado a decir por intelectuales de izquierdas que España no era igual que Argentina y que Garzón y lo decía un amigo de Garzón intelectual de izquierdas en esto se había equivocado en lo del franquismo que era hacer porque había acertado en lo de Pinochet y en lo de Argentina pero España no era Argentina ¿cómo se debía Garzón a decir que había 30.000 niños robados del franquismo? ¿qué es lo que había ocurrido en Argentina? aquí no digo yo bueno por razón del tiempo parece que si alguien aprendió de alguien sería Argentina de España no al revés simplemente por lo de 1936 1976 y hay una diferencia ¿no? y es que se ha querido justificar la transición como el bálsamo de Fienabrás al que se refiere el Quijote ¿no? es la la sanación de todo y sencillamente en la transición española lo que se hizo y ocurre es que se marginó absolutamente toda referencia a este tema y es curioso somos uno de los pocos pueblos que hemos dictado leyes de amnistía para los perdedores es genial o sea aquí amnistiamos a los que estaban presos políticos y de rebote se consideraron amnistiados todos los demás poco importa que esa ley de amnistía siguiendo los parámetros internacionales para ser tal ley de amnistía excluye precisamente todos los crímenes conocidos como crímenes de lesa humanidad o crímenes atroces pero para los que estéis interesados y ya no me lo oyo más cuando yo estudiaba el tema en 2008 para dictar el auto de admisión a trámite de las querellas y denuncias de las víctimas hice una exégesis hice un estudio lógicamente y encontré que en 1976 como algunos recordaréis se dictaron los decretos leyes de amnistía que luego fueron consolidados con la ley de amnistía de octubre del 77 como única fuente de interpretación encontré una circular del entonces fiscal del reino de 1 de agosto de 1976 una circular que remitía a todos los fiscales de España diciendo a que no se extendían los decretos leyes de amnistía y decía expresamente no se extenderán a los delitos atroces es decir la única fuente de interpretación que hay desde el Estado desde una institución del Estado era negativa a lo que después se ha dicho que la ley de amnistía significaba por tanto eso es un ejemplo más de la cobardía institucional que en España existe para aceptar algo que sencillamente no se quiere aceptar y es que no ha habido ninguna intención desde el Estado de aplicar las normas mínimas de verdad de justicia de reparación y por tanto las garantías de no repetición no están en la ley de 2007 de memoria histórica es una ley corta pacata y además ni fue defendida o firmada o votada por todo el arco parlamentario el Partido Popular se astuvo si no recuerdo mal por tanto ese tema está pendiendo y estoy de acuerdo con Martín Fresneda cuando dice que no hemos todavía tomado conciencia de que como pueblo somos víctima y que como pueblo tenemos que reivindicar por encima de las discrepancias ideológicas esa posición bueno con esto y arrogándome el poder que me otorga ser director de este curso voy a dar por clausurada el curso de justicia transicional no sin antes agradecer a todas a todos los que habéis estado estos días aquí a los ponentes a los ponentes y por todos ellos a Martín Fresneda que tan vehementemente nos ha acompañado ahora no creáis que es así en la realidad es mucho más suave y realmente ha sido un gusto contar con todos nosotros y gracias de nuevo terminamos no sin antes decir que mañana a las 10 comienza el curso de género y que también los señores ponentes que a las 10 de la noche creo que tienen que estar en algún punto concreto para continuar las actividades en el parque ah en el parque eso es muy bien está ahí enfrente muchísimas gracias gracias gracias